Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Sean Price. Sean Price nació el 2 de febrero de 1984 en Nueva Gales del Sur, Australia. Era el mayor de dos hermanos. Sus padres se separaron cuando él tenía cinco años y se quedó con su madre, una mujer que mantuvo varias relaciones inestables con distintos hombres, entre ellos un funcionario de prisiones. Muchas de esas relaciones fueron violentas. Como consecuencia de vivir en ese entorno, desde niño, Sean fue víctima de violencia y abusos sexuales reiterados y persistentes, de los cuales nadie lo protegió. También tenía antecedentes familiares de enfermedad mental y sufrió un traumatismo craneoencefálico al nacer. Desde su niñez, cambiaba regularmente de colegio, tenía dificultades de aprendizaje y abusaba de las drogas. En los últimos años de su adolescencia, Sean ya mostraba signos de enfermedad psicótica, pero no estaba en tratamiento. A sus cortos 18 años, ya había estado en la cárcel o en instituciones psiquiátricas forenses tras una racha de violaciones. Su víctima más pequeña tenía tan solo 13 años y otra fue una madre de familia de quien abusó frente a sus hijos. También cometió robos en los suburbios del este de Melbourne en 2004. Por esos años atacó al ministro de Sanidad, Tony Abbott. En enero de 2012, fue condenado a cuatro meses de prisión por causar lesiones de forma imprudente a una psicóloga del Instituto de Salud Mental de Victoria. También en 2012 se le impuso una orden de supervisión de 10 años en virtud de la legislación vigente en esa época para los delincuentes sexuales graves. Pasó un tiempo en la unidad de Corela en Nararat, un sitio de reclusión para delincuentes sexuales graves. El 14 de enero de 2013, Sean fue sentenciado a tres años de prisión por nueve cargos de daño criminal y un cargo de asalto ilegal. Había hecho un alboroto dentro de las instalaciones de Corela, causando 50 mil dólares en daños a edificios y vehículos motorizados. También había agredido a funcionarios y a otros reclusos. El hombre amenazó con asesinar a los guardias de la prisión. En octubre de 2014, el personal de Corela se cansó de Sean. Fue puesto en libertad, pero aún estaba sujeto a la orden de supervisión emitida por el Tribunal del Condado, que permanecería en vigor hasta mayo de 2022. Sean advirtió a las autoridades del lugar que mataría a alguien, pero aún así lo liberaron. La figura legal que utilizaron fue la libertad bajo fianza, pues ya él había cumplido su condena en la cárcel y no podían ponerlo en libertad condicional. Sean cumplió todas las condiciones de la fianza, incluida la de vivir en un apartamento en el suburbio oeste de Albión, donde se suponía que debía obedecer el toque de queda y las condiciones de presentación. Sin embargo, no está claro si estaba bajo algún tipo de tratamiento de salud mental, a pesar de su largo historial de alteraciones psiquiátricas. En esas condiciones, el hombre ya llevaba cinco meses en libertad. El sujeto había dicho a psicólogos durante muchos años que disfrutaba violando mujeres, lo que él llamaba un subidón natural, y también tomando drogas, a lo que llamaba un subidón químico, y que sentía un odio especial por las mujeres que consideraba ricas. Sean era una bomba de tiempo. El sistema penitenciario y judicial lo sabía. Él había anunciado en ocasiones que su siguiente paso iba a hacer comenzar a matar, y tras las fallas del sistema judicial, se cobró una víctima. Masa Bukotic nació en Serbia el 1 de diciembre de 1997. La niña había llegado a Australia en enero del año 2000, con sus padres, Natasha y Slavulhub Bukotic, y sus hermanos menores, Nadja y Petar. La familia Bukotic vivía en Doncaster, y allí crecieron sus hijos. A los 17 años, Masa asistía al Canbury Girls Secondary College, donde era una estudiante muy querida, extrovertida, divertida e inteligente. La chica también era muy unida a su familia. Le encantaba pasar tiempo con ellos, y gracias a que pertenecía a una clase pudiente, había viajado por el mundo en su corta vida. Amaba conocer nuevos lugares. Su preferido era Versalles, en Francia, que lo consideraba el lugar más hermoso sobre la tierra. Era muy aficionada a la cultura japonesa, hacía cosplay, y ya había decidido que quería ser abogada. El 17 de marzo de 2015, Masa había estado en la escuela, y luego había disfrutado de una comida con su familia en su casa de Doncaster, en el noroeste de Melbourne, antes de decirles que iba a dar un paseo. Se llevó consigo su teléfono móvil y las llaves de su casa. Masa regularmente cruzaba la autopista del este por la pasarela que atraviesa la reserva de Conning Creek, y paseaba por los parques del lado sur de la carretera. Jamás le pasó por la mente que el paseo que más disfrutaba podía convertirse en su peor pesadilla. Ese mismo 17 de marzo, Sean, de aproximadamente 31 años, había salido de su casa con un cuchillo, y tomó la previsión de llevar ropa extra para cambiarse. Su decisión de que ese día iba a cometer su primer asesinato estaba tomada. Salió de su casa a las 5.30 de la mañana y pasó 11 horas viajando en transporte público por el área metropolitana de Melbourne. Visitó el Crown Casino, donde se jugó todo el dinero que tenía. Continuó trasladándose por la ciudad hasta que llegó a la reserva de Conning Creek. Vio a Amasa paseando y observando los pájaros. En ese momento sintió que ella era la indicada para ser su víctima. Teniéndola en la mira, Sean sacó el cuchillo de una bolsa que llevaba y corrió hacia ella. La empujó hacia los arbustos, donde ella suplicó al atacante que no le hiciera daño y le dijo que haría todo lo que él quisiera. Pero nada de eso detuvo a Sean y comenzó a apuñalarla. En un momento, al notar un perro cerca de la escena, el atacante detuvo por unos minutos la agresión, para investigar qué sucedía. Luego arremetió contra la chica nuevamente. Sean perdió todo tipo de cordura, apuñaló sus órganos vitales, sobre todo el corazón, con cuchilladas profundas y desgarros de gran tamaño. Masa sufrió cerca de 49 puñaladas. Sean estaba ansioso por asegurarse de que estaba muerta, porque si no lo estaba, en su opinión, lo que estaba haciendo era una pérdida de tiempo. Tras huir del lugar, Sean preguntó a una persona cómo llegar al centro comercial de Doncaster y se subió a un autobús en Doncaster Road hacia las 19.10 horas. La madre de Masa llegó al lugar de los hechos una hora más tarde y se encontró con la realidad de que su hija había sido asesinada. Sin embargo, la policía no dio con el victimario en el momento. El reino de terror de Sean continuó. El 19 de marzo de 2015 volvió a salir de casa con la intención de apuñalar a alguien. Esta vez viajó hacia el oeste de Melbourne. Identificó a un hombre que sería su nuevo objetivo, pero resultó ser una persona tan amable que inclusive le dio 50 dólares. Se desconoce si él se los pidió o si el hombre lo vio en una situación de vulnerabilidad y se los ofreció, pero este acto de bondad le salvó la vida. Sin embargo, un hombre que caminaba hacia su biblioteca local en Sunshine no tuvo tanta suerte. Price lo siguió hasta un ascensor y le hizo una llave para inmovilizarlo, exigiendo que le entregara la cartera y el bolso. Le propinó varios puñetazos en la cabeza. Nuevamente, el destino dio un giro afortunado y se le cayó el teléfono móvil del bolsillo. Sean lo cogió y huyó. Aproximadamente una hora después, Sean intentó robar un auto frente a la biblioteca Brimbank de Sunshine. Un hombre estaba entrando en el vehículo cuando el atacante saltó una valla y se sentó en el asiento del conductor. Las llaves estaban en el contacto. El hombre dio un valiente puñetazo a Sean en la cara para intentar sacarlo, pero él no desistió de su intención de llevarse el auto. En el forcejeo, el dueño logró coger las llaves del contacto, por lo cual el atacante huyó mientras el hombre pedía ayuda. Con el tiempo agotándose, Sean cometió su último acto de maldad. Sabiendo que se enfrentaba a una vida entre rejas, decidió embarcarse en alguna gratificación sexual antes de ser arrestado. La víctima que eligió fue una mujer que trabajaba en un videoclub de West Melbourne. Pasó 25 minutos en esa tienda, pero su objetivo se vio frustrado por otros clientes que merodeaban por allí. Sean decidió probar suerte en la librería cristiana de al lado, donde preguntó a la dependienta si podía indicarle libros en los que se hablara de las pruebas científicas de Dios. Mientras ella lo ayudaba, de un momento a otro, la agarró por detrás y le tapó la boca con la mano. Empujó con fuerza su garganta para ahogar sus gritos. Se burlaba de ella preguntándole dónde estaba Jesús en ese momento. Luego la obligó a tirarse al suelo boca arriba y la violó. La víctima se defendió mordiendo, pellizcando, pinchando y arañando e intentó hundirle los ojos y meterle los dedos en la boca para hacer que la soltara, pero no pudo. Un compañero de trabajo se percató de la agresión. Intervino y el atacante se dio a la fuga, no sin antes golpear a un cliente en la cara. Por insólito que parezca, Sean no fue arrestado durante un procedimiento policial. Lo que puso fin a este recorrido delictivo y aberrante fue que él mismo se entregó con su agente penitenciario. En su interrogatorio dijo que no sentía pena por Massa y describió a las violaciones como una excitación o subidón, similares a los efectos que le provocaban las drogas que consumía. El sujeto se enorgulleció de lo que le había hecho a la mujer de la librería y contó a la policía que su víctima había hecho comentarios estúpidos, religiosos y de porquería. Respecto al asesinato de Massa, dijo que si él pidiera disculpas, no cambiaría en nada y que al menos había sufrido por un corto periodo. Sean dijo a la policía que habría necesitado matar a varias personas en zonas acomodadas para que se pusiera de relieve su situación bajo custodia y la supuesta corrupción de las clases sociales altas. El 25 de marzo de 2015 se llevó a cabo el funeral de Massa en el cementerio botánico de Springvale, donde sus allegados le rindieron tributo y la describieron como una adolescente divertida, con un feroz espíritu competitivo que la impulsó a ser siempre la mejor. Cientos de dolientes se reunieron para despedir a la estudiante de la Universidad Secundaria Femenina de Canbury en un ataúd blanco y en un servicio dirigido por un sacerdote de la iglesia ortodoxa serbia. Su padre, Slapbulhub, dijo que el dolor era insoportable, pero que tratarían de ser valientes como lo fue Massa, pues ella viviría siempre en sus recuerdos. Agregó que sus corazones latían cada día por la hermosa jovencita, cuya vida fue demasiado corta, pero que tuvo muchos momentos impresionantes. La mejor amiga, Madison Stone, dijo que la sonrisa de Massa era como cien fuegos artificiales que iluminaban el cielo, y describió a la chica como épica y ruidosa, feliz e infernal, y con mucho, la persona más hermosa de todo el mundo. El juicio contra Sean comenzó a finales del año 2015 en la Corte Suprema de Victoria. Durante el juicio, la fiscal Michelle Williams sacó a relucir los motivos banales por los que Sean asesinó a Massa. El sujeto había dicho que la jovencita estaba vestida como una yuppie, o una persona adinerada, cuando la vio en un parque de Doncaster el 17 de marzo, y pensó que tenía que matarla. Mientras él la miraba, Massa, que no tenía ni idea de que la estaban espiando, vio a un pajarito en la reserva, y como le pareció lindo, comenzó a hablarle. Ese fue el acto que terminó por sacar lo peor de Sean, quien se burló de la chica al ser interrogado, y dijo que ella empezó a hablarle a un pájaro como si fuera Blancanieves, y por eso simplemente terminó siendo la indicada. La fiscal también detalló que el hombre de 31 años y con un largo registro delictivo estaba bajo una orden de supervisión cuando comenzó su arremetida de dos días. De hecho, el día antes de su ataque a Massa, el oficial penitenciario de Sean notó que su comportamiento era inusual. Estaba hostil, agitado, miraba fijamente y no completó su cita con su oficial penitenciario el 16 de marzo. Pero nadie actuó, y como consecuencia, ocurrió la tragedia. Por su parte, la abogada defensora Mandy Fox dijo que los primeros años de Sean se caracterizaron por el abuso, ya que su primera infancia fue casi destruida por el abuso físico, sexual y emocional que sufrió. Esas fueron las razones por las cuales comenzó a consumir alcohol cuando era adolescente y luego comenzó a tener alucinaciones auditivas. Pese a los intentos de la abogada Mandy por hacer ver la trágica vida de Sean a lo largo de todo el juicio y lograr algo de compasión, aparentemente su cliente no estaba muy conforme. Durante la audiencia previa a la sentencia, Sean despidió a su abogada en el tribunal y dijo que se representaría a sí mismo. También le dijo a la corte que no quería que se considerara ninguna de las presentaciones hechas por Mandy. Tras la sorpresiva acción, el sujeto afirmó que sólo podía decir que era culpable del crimen, que sólo deseaba disculparse y que no quería que se le mostrara ninguna indulgencia. En marzo de 2016, el juez Lex Lusry lo condenó a cadena perpetua con un periodo de 38 años sin libertad condicional por el asesinato de masa y 14 años por la violación ocurrida en la librería. Dijo que la conducta de Sean era repugnante, pero los principios de misericordia significaban que no impondría una pena de cadena perpetua sin libertad condicional. Agregó que sus perspectivas inmediatas para cualquier forma de rehabilitación eran en el mejor de los casos sombrías, si no inexistentes. Además argumentó que en ausencia de un tratamiento adecuado, seguiría siendo un peligro significativo para la comunidad en el futuro inmediato. El juez Lex fue mordaz con el sistema judicial que dejó libre a Sean, diciendo que la falla del mismo tuvo un impacto negativo en muchas vidas. Recordó que Sean tenía antecedentes de enfermedad mental y delitos sexuales violentos. Además estaba en libertad bajo fianza cuando atacó a masa y violó a la empleada de la librería. Dijo que había muchas señales de alerta que indicaban que los riesgos de dejarlo solo eran muy significativos y probablemente involucrarían violencia, pero no se hizo lo suficiente. El hombre cumple su pena y las autoridades lo consideran uno de los reclusos más peligrosos de Victoria, uno de los pocos presos con escolta de alta seguridad. Esto significa que el personal especializado del grupo de servicios de seguridad y emergencia debe escoltar a Sean siempre que se le traslade fuera de la prisión. Sean quiso objetar su sentencia diciendo que no había cometido la violación y que el asesinato de masa se produjo bajo un cuadro de inestabilidad mental de su parte. Se redujo por tecnicismos jurídicos una parte de su condena por violación, pero no hubo cambios respecto a la sentencia por asesinato. En todo caso, los tecnicismos no hicieron diferencias significativas a la totalidad de su condena. Sean generó un dolor irreversible a cada una de sus víctimas, debido a un sistema judicial lleno de fallas que lo mantuvo en libertad pese a ser una amenaza para la sociedad. Tras su condena, la familia de Masa encontró algo de alivio, al menos sabiendo que Sean ya no podía arrebatarle la hija a otra familia. Recuerdan a Masa con mucho amor y respeto todos los días. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!